todo 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 parece que esto ya va en directo pues muy buenas chicos qué tal bueno último directo de la semana ya creo que ha sido un fin de semana intenso ahí tenéis 11 horas y 36 minutos de juego desde que lo empecé y bueno explicaros un poquito antes lo que he hecho como veis tengo bastante más dinero que antes he subido algún nivel más estado farmeando un poco de dinero aunque también obviamente el leve leado un poco más subido 34 niveles creo cada personaje me dado cuenta algo que no me acordaba que los personajes aunque no aunque no los tengamos en el equipo suben de nivel obviamente suben suben menos pero bueno yo creía que no subía pero sí que suben también cosas que no va a venir muy bien para llevar siempre el mismo equipo aunque de vez en cuando cambiaremos eso ya lo haré yo fuera de cámara o de cambiar para que suban de nivel también los que tengo en la reserva no sé por qué estoy tratando esto yo muy fuerte a ver ahora sí va a ser mejor como decía porque aunque suben de nivel creo que suben no sé si la mitad o un poco más de la mitad de a la velocidad de los que tienen los que realmente luchan pero bueno con cosas que me han pasado por aquí bueno el muerto una vez porque a ver si me aparecen no voy a a curar como veis no subió también alguna alguna materia de nivel cosa que es de agradecer pues como decía aquí pues subiendo de nivel me ha matado un enemigo a ver si que son estos los hijos de puta te tiran cartas sus ataques son cartas y tiene una carta que es el joker que te lanza a muerte por ejemplo el trébol como decía tiene varios ataques atacan con cartas ataca creo que son el el trébol que hemos visto que hace un ataque físico luego está la espada que tras otro ataque físico luego está también como se dicho el joker que te hacen la magia muerte que te pueden directamente matar el personaje también tienen una que es corazón que te cura pero bueno he tenido la mala suerte de que me han lanzado dos jokers se han cargado a a dos o sea me han hecho un fatality que te cagas me han dejado a dos muertos luego intentado escapar me han lanzado otro joker y me han matado también ya que he perdido suerte de que hacía poco hacía poco que había guardado realmente habré perdido 45 combates pero bueno ahora sí que sí vamos a gol saucer y él he velado tanto porque la guía también un poco la guía no es porque me dice que para que en gol saucer me guarde unos 20.000 guiles no sé si habrá que comprar algo no recuerdo que nada que comprar es importante en gol saucer pero con la guía me pone que me guarde unos 20.000 guiles después de pagar la entrada tengo 31 mil para la entrada de un día básicamente porque como no vamos a volver hasta más adelante en el juego cuando ya volvamos ya tenemos bastante pasta pues no guarda los 20.000 guiles a ver si había algo que se me había olvidado no lo sé que puede ser oye bueno vamos a comprar la entrada sencilla uno que tampoco me fío porque por ejemplo que me ponía en la guía que para guardar el punto de guardado una que nos explica lo que son los gp que es la moneda de gol saucer bueno como como os decía el punto de guardado que realmente bien 5 gps que es la moneda de gol saucer en la guía me ponía que eran 5 guiles cosa que no que no estaba bien igual falle de la traducción o algo pero bueno continuamos un poco con historia de barret vale una erity se vaya a divertirse pues sinceramente reina no no es el momento de decir eso viendo a barret como se ha hecho polvo muy bien bueno a erity dice que lo mejor es actuar con normalidad no sé yo si es lo mejor o no viendo el estado que está barret obviamente a barret no la ha sentado demasiado bien Bueno, aquí tenemos que ir a Por donde se ha ido Barret, que es Wander Creo que pone Aquí me voy a llevar a Tifa Y me voy a llevar a Nanaki Ahora se lo puedo ir con uno Ostras, pues Me voy con Tifa, no es por nada Me sabe mal por Nanaki, pero bueno Vamos a pegar una vueltecita por Goldsauce Creo que no podemos entrar en todos los sitios ahora Básicamente para que lo veáis Si no lo habéis visto nunca Si no lo habéis visto nunca No sé qué hacéis mirando esto, pero bueno Se dice que volvamos más tarde para ver la función Paso la moto Lo que tiene que vivir al lado de una avenida Donde se pasan por el forro de los cojones La zona De hecho es una zona bastante peligrosa Porque hay dos parques donde está lleno de niños Y la verdad es que se pasan un poco A ver qué pasa aquí Este es un poco Gaylord, ¿no? La verdad, este es el El amo de Goldsauce Bueno, aquí tenemos que volver un poquito después Bueno, ahí han aumentado ya materia negra Y han dicho que ha pasado Sephiroth Básicamente Voy a controlar un poquito la hora Como siempre Siete y media Perdón, cinco y media Vale, así Tengo más o menos claro lo que tengo que hacer O sea, cuando tengo que cortar Bueno, aquí podemos Entrar a las diferentes zonas Vamos a ir Si el mando quiere al hotel Ahí está Esta es otra zona Que Iremos dentro de De muy poquito Vale, este es el event A ver, ¿este qué es? Ronde Square parece que pone Vale, esto es Para visitar el parque Una especie de trenecito Como he dicho Tenemos que ir a Al Wonder Ghost Square Este es el cementerio, ¿no? Efectivamente Creo que nos falta por visitar Vamos a ver, ¿este qué es? Vale, este es este de aquí Vale, nos falta por visitar El Water Square Que no hemos estado antes, creo Y El Chocobo Dromo Este Aquí también volveremos dentro De muy poquito Hacer carreras de chocobos Luego tendremos que venir más a menudo Para subir los chocobos de nivel Aquí podemos apostar en las carreras de chocobos Para sacar pasta De momento De momento no lo vamos a hacer Vale Esa moto no es la misma, ¿eh? Está dando vueltas Se aburre el nene Y está dando vueltas Vale, vamos ya a ir al Wonder Que es donde tenemos que ir Que es donde ha ido Barrett Y aquí conocemos a Posiblemente el que para muchos es el El personaje más odiado De todos los Final Fantasy Yo cuando me dicen eso Digo que no habéis jugado Final Fantasy XIII Con Hope Porque este por lo menos Tiene un momento épico En En la historia Bueno, este telé del futuro Aquí tiene que haber venido con Aerith Realmente Bueno, le vamos a dejar Que existe Y aquí pues nos va a leer el futuro Creo que son dos o tres veces Hasta que sale algo raro Cuando sale algo raro Pues directamente se une Así como que no quede la cosa Y ya está tonfada Conseguir vuestro objetivo Pero perderéis algo querido Súper importante La predicción está Porque se va a cumplir Aquí te dice Bueno, os acompaño La otra Perdona Y es uno a nosotros Así como que no quiere la cosa Se te ha metido dentro Y ya pues Como que no quiere la cosa Ahora creo que tenemos que ir a A la zona de la batalla Si no recuerdo mal Donde ha pasado algo bastante Bastante grave De momento tenemos un guarda muerto Vamos a inspeccionar a ver qué pasa Están todos muertos aquí No han dejado ni uno vivo Sefirot ha hecho esto Y esto también es muy importante Dice Les han disparado Sefirot nunca utilizaría un arma Un hombre que lleva un arma Un hombre que lleva un arma Bueno, esto también es un poco absurdo No es que va a pasar ahora Y el club dice No, no fumo nosotros No tenemos arma Para matar Y el gilipollas este No nos ocurre otra cosa Que decir Corre Esto va a ponerse feo Y sale corriendo Y tú Más gilipollas que él Pues Le sigues En vez de dejarlo ahí Pues le sigues Bueno, aquí no tienen Escapatoria No sé si llegaremos A luchar o no Pero es igual Ganemos la batalla o no Si luchamos Nos Nos pillan Aquí pone Get way to heaven Camino Más o menos Algo así como Camino al cielo O algo así Bueno, estamos en lo que es La prisión de Corren Vale Ahí tenemos a Barre también Bueno, a parecer Un hombre que llevaba un arma Ha matado a la gente Vale Podéis haceros unas pequeñas cábalas Pueden estar acertadas Puede que no Tiene una pinta peligrosa Dice el gato Bueno, antes que nada Vamos a A ver si Bueno, este tiene esta Esta materia Que es súper importante Transformar Nos ponemos habilidad enemiga Le vamos poniendo esto Básicamente para que suban de nivel Porque realmente Tampoco Hace falta mucha cosa Este tiene un oro de plata Accesorio Vamos a ponerle Este mismo A ver que materias tienen Recuperar Materia Creo que me falta Un recuperar Que espero que lo tenga Barre Porque me va a hacer falta Para más adelante A este le han disparado También dice Cloud Bueno, aquí tenemos A este que nos sigue Es Un poco pesaico El El tío este Y bueno Combates Bueno, Kaisis Tiene la re hostia De vida Como lo veis A ver Magia Vamos a atacarla A ver Si va a quedar Su límite Buen límite Manipular Que si no me engaño Eh Digamos que lo Lo pone en contra De sus amigos Este no se puede manipular Es muy buena Muy buena materia La de manipular Cuando está bien desarrollada Cuando está bien desarrollada Creo que es lo único útil Realmente Para toda la historia Que tiene Kaisis Aparte de su momento épico Aquí tenemos que hablar Con todos Como siempre Vamos a guardar Si tenemos personajes Nuevo Vamos a guardarlo Una ranura nueva Bueno, como veis También he hecho aquí Lo que os dije De En cada ranura Pues tener Personajes diferentes Para tener todos Que eran 15 Si tengo 6 Vale Creo que Total son Dos más Los que me faltan Dos personajes más A ver A ver A ver Estos tipos Eso te cuentan mentiras Eso también es importante Solo mentiras Ni uno de ellos Te dirá la verdad Habla con ellos Un par de veces Y quedarás harto de ellos Este lugar es el cielo Obviamente es el infierno Este lugar es el cielo Este lugar es el cielo Un hombre que lleva un arma Nunca he oído hablar de él Obviamente Ha no oído hablar de él ¿Quieres ver al jefe? Ve hacia el suroeste Suroeste Y lo conocerás O sea, tenemos que ir hacia el noreste Lo apuntar aquí Para que no se me olvide Cuando estés en el desierto Permanece quieto No andes No andes No andes Mentira En el desierto hay que moverse No hay forma de que puedas ver un carro De chocobo misterioso De ninguna forma De ninguna forma De ninguna forma Esto es si nos perdemos en el desierto Pues Cuando Pasemos por dos o tres pantallas Que son todas prácticamente iguales Pero tienes que Bueno, como os decía Vendrá un carro Y os volver a traer aquí ¿Vale? Bueno, aquí también Hay unos enemigos Que son unos ladrones Unos bandidos Creo que son estos Que te roban Cosicas que no Que no mola ¿Vale? Así que Siempre que pueda Lo antes posible Encargarme de ellos Aunque gastemos Puntos de magia Me da igual Me da igual A una mala Utilizamos un éter Y punto Cubrir Me ha subido un nivel A ver Un momento No tiene ninguna De crecimiento doble Normal Normal Vale Tiene crecimiento normal Solo Este tío no sigue a todos lados Es un poco pesado Como os he dicho No quiero hablar con este señor A ver si me dejas ahora ¿Quieres entrar en la carrera de Chocobo? Bueno, de momento vamos a decirle que no Vamos a dormir A ver si pasa algo Creo que no pasa nada Ni te roban ni nada Bueno, la única manera de salir de aquí Es con una carrera de Chocobos Ganando una carrera de Chocobos De hecho Que va a ser complicadito Por lo que os he dicho Es el tema de los botones Porque el Chocobo Tiene Una especie de turbo Que es L1R1 Pero como los botones aquí Como los botones aquí No sé cómo van realmente Igual me va a costar Bueno, este Vendremos a verlo después Es un camión de sinra Vamos a entrar en la casa de Barret Que creo que es esta Si no sé, esta es la de abajo Es esta Para empezar a dispararles a ellos Estaba un puto cencerro Ah, no Estaba un puto cencerro Pero no Unista Eri, Tufi, Inanaki Que no sé cómo han traído hasta aquí Porque supone que aquí te tiran cuando Digamos como condena Pero bueno, han aparecido aquí A ver si ahora es cuando cuenta La segunda parte de la historia Bueno, Barret dice que hay otra persona Que también tiene un brazo pistola Vale, ahora creo que es La segunda parte de la historia De Barret Que esto La verdad es que la habilidad que lo viví Se me quedaron los huevos cruzados No sé, como lo digo La izquierda se me puso en el derecho Y viceversa También se me hizo un nudillo en la garganta Vale Me hizo ahí una especie de Pero no Aquí está mirando como arde Corel del Norte Barret está ahí Lo veis con las dos manos todavía, ¿verdad? Tiene los dos brazos bien Ahí dice Dain que Que hay que volver a la ciudad Bueno, esto también es un momento Un poco Gratuito Está mal de ir bailando Tu loco Por eso le llaman el monstruo del tecno Porque baila tecno Vale, si está gratuito y malo Perdonadme Ahí está Es carlata ¡Ja, ja, 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 ja! También me da bastante asco Es carlata Hay que decirlo Este es uno de los momentos También de la historia de Barret Un momentazo Bueno, ahí veis Lo que le ha pasado a Barret Acaban de reventar el brazo directamente Con un disparo Bueno, la verdad es que es para estar deprimido el Barret Bueno, aquí te explica que había otro hombre Que le hizo la misma operación Pero en el brazo izquierdo Bueno, aquí empezamos a atar cabos ¿Vale? ¿Vale? Bueno, aquí va a estar apareciendo el brazo Creo que hacemos el equipo de tres. Voy a dejarlo así. Voy a comprobar que Barret tenga la materia a recuperar. Que no lo tenía, menos mal que lo he mirado. Vamos a equipársela. Fuego dos. Difícil es a punto de subir. Transformar. Voy a quitarle la materia a recuperar a Tifa. Porque este creo que tiene... ¿Y quién tiene la otra magia a recuperar? ¿La otra magia a recuperar quién la tiene? Bueno, tenemos que equiparle... Recuperar a Barret sí o sí. Así que vamos a quitarse la Tifa. Vamos a ponerse la Barret. Esta la podemos sentir, por ejemplo. Insisto que había un botón que lo que hacía era intercambiar las materias directamente. A ver qué me vendes. A ver qué me vendes. No, pociones vamos a comprar unas cuantas. Vamos a comprar 11. A ver si tendremos 20. Creo que no había nada más que hacer. Creo que no había nada más que hacer. Podremos aquí hacerlo. A ver... Si puedo ver aquí... No, no puedo. No, no puedo. Pero a ver si puedo... Si puedo ver aquí... ¿Quién tiene la otra magia a recuperar? O bueno. Vamos a invocar a Ifrit. Básicamente porque no quiero sustos con los bandidos. A ver si en este directo me da tiempo de hacer esta parte. A ver, tenemos que ir hacia el noreste. Nos decían estos. Vamos a ver si encontramos alguna salida por el noreste. Empezar a reventar a estos. Con ataques físicos. Autodestrucción. ¡Hostia puta! Por lo menos me la dejó en el límite, tío. La madre que lo parió. Seiscientos y pico de vida, tú. Ya pues no... No es para ir jugando, eh. A ver... Magia. Cura. Bueno, tiene cura 2. Esto viene muy bien para... Viene muy bien el tenerlo directamente. Aquí no había nada. Vamos a invocar a Shiba. A ver si no nos quita muy encima. Se nos ha dicho suroeste, creo. O sea, tenemos que ir hacia el noreste. Básicamente para encontrar el desierto, creo. A ver si es por aquí. Esto de aquí es al norte. Aquí parece que no hay salida. Bueno, esto ya es al desierto. Aquí podemos entrar en combate con un enemigo que es el gusano de... ¿Qué es este? Quiero decir que es el gusano de... De tierra. A ver, te invocamos a Chocomog. Con este le hacemos un límite. Que te da bastante experiencia, quiero recordar. Que, obviamente, no es fácil de matar. Y creo que también había otro... Otro, digamos, mini-boss. Porque estos son mini-bosses. No sé si era el... Cactilio, puede ser. Bueno, no hace falta curar. Es el cactilio que también te daba... Bastante experiencia, creo. O casi 800 me le quita. Si va, ahí es nada. Hemos ganado otro límite. A ver... Límite de Cloth. Vale, es el 2.2. Que eso siempre mola. Y aquí, pues, lo más fácil es que nos perdamos. Porque son todas las pantallas iguales. Prácticamente. No me lo puedo creer que la haya encontrado a la primera. No me lo puedo creer, en serio, eh. Os lo digo. Bueno, esto... Vamos a atacar. Magia, rayo. Magia, sismo, por ejemplo. Hostia, me los han dejado tiritando. No me mola, no me mola, no me mola, no me mola, no me mola. No me mola. Magia, oscura. A Cloud. Límite. Estos tienen también la magia de Matra. Me cago en la puta. Si tuviera la habilidad enemiga equipada... Posiblemente lo hubiera aprendido, pero bueno. Me ha caído uno. Ahora, joder, macho. Vamos a ir a saco contra estos. No hay que ir con tonterías. Sí. Porque como veis... No se nos da tiempo de curar... Esta vez a Tifa. Joder, macho. Te vean... Dos hostias te dejan tiritando estos, eh. ¡Oh! Bueno, creo que es este el sitio donde tenemos que ir, a acabar la historia de Barret. Vamos a dar dos éteres, magia de Barret, vamos a curarlos todos, le vamos a darle un éter, que tengo de sobra a Barret, porque si es donde yo creo que es. Me va a hacer falta, creo que sí, es que os lo digo en serio que no me puedo creer que le haya aceptado a la primera, porque mira que es fácil perderse en el de sexto, ahí está Dain, o Dain, o como lo queráis llamar. Bueno, al parecer ha perdido la cabeza completamente. Bueno, aquí ya te dice que el que ha matado a los guardias ha sido Dain y no Barret. Obviamente este le tiene más rabia todavía a Sinra que Barret. Bien, te lo diré dice, no sé por qué no se escucha nada de música aquí, pero bueno, porque lo quiero destruir todo, la gente de esta ciudad, la misma ciudad, todo el mundo. No me queda nada en este mundo, Corel, Eleanor, Marlène. Marlène aún está viva, dice Barret. ¿Y este cómo? Volvió a la ciudad, creía que se había marchado. Por eso quería estar a su lado hasta el final. Entonces fue cuando la encontré, encontré a Marlène. Ojito lo que acaba de decir Barret. Acaba de decir que Marlène no es su hija. Bueno, no lo ha dicho, pero lo podéis intuir. Así que aún está viva, dice Dain. Ya sé, porque así te dice, bueno, supongo que tendremos que luchar. ¿Y este qué? El Eleanor está sola, tengo que llevarle a Marlène. Ojito, ojito como está de la cabeza, que quiere matar a su propia hija para llevársela con su esposa. Y este tío que se te va un poco a la pinza. Marlène quiere ver a su mamá, ¿no? Bueno, este es un combate contra él, mano a mano. Es que nos da un límite. Cura. ¿Por qué está cejujita? Después de la cura intentaremos hacer una invocación. Si nos deja. Uf, menos mal que ha fallado. No sé si lo tengo subido de nivel para poder hacerlo dos veces. Ahora lo miraré a ver en el cuadro de comandos. No, pues tampoco le ha quitado tanto, ¿eh? Habilidad enemiga. Lanza llamas. No voy a tardar en lanzarme otra cura otra vez, porque no me puedo fiar de este combate. Tampoco le he quitado mucho esto. Oh no, está ahí medio hecho polvo ya. Bueno, medio hecho polvo por no decirte que ya está jodido. Aro de plata. Es una muy buena armadura. Recordaba yo más complicado este combate. Atrás, dice Dain. Bueno, también que empieza con un límite y una invocación. O sea, lo ha dejado medio tonto ya. Te dije yo, quiero destruirlo todo. Todo. Este mundo es de locos, incluso a mí. Tío, se quiere hasta suicidar. Bueno, se supone lo que representa, o por lo menos intuyo que representan esas dos tumbas que tenemos ahí enfrente. Una es la de Leonor, que es la mujer, otra de Marlene. Que este creía que estaba muerta y al parecer no está muerta. Aquí parece que está entrando un poquitín en razón. Diciendo hoy, con todo lo que ha hecho mi hija, no me merece. La de Mediana Marlene. Es un recuerdo de Leonor, mi esposa. De Barret, ¿de acuerdo? Anda, Marlene tiene cuatro años. Y Barret... También te puedes ir corriendo hacia él y salvarle la vida, pero te quedas ahí pasmado. Y reaccionas tarde. Dain se va a tomar por culo. Y Barret está hecho por culo. Directamente. Yo la verdad es que cuando me enteré de esta parte de la historia, como os digo, se me hizo un nudo en la garganta. Descubrir que, por ejemplo, Marlene no es realmente la hija de Barret, sino que es la hija de Dain. Y todas las palabras que ha dicho Dain es su hija, ¿no? De que al principio parecía que quería llevársela con él. O sea, quería matarla para que se reuniera con su madre. Luego entra en razón y dice que no se merece a Marlene como hija. O sea, es un momento... La verdad es que bastante triste. Bueno, creo que tenemos la... La carrera de... De Chocobos. De Chocobos. Bueno, aquí tenemos que ganar la carrera de Chocobos. No sé si es obligatorio o no. Pero creo que si la ganamos nos dan algo más, un objeto o algo. Pero como os digo, como los botones no los tengo muy controlados. ¿Dónde estás, Esther? Recuerdo que era... No sé si era L1 o R1. Voy a mirarlo en un momento en la guía. Me pone que tengo que pulsar R1 y R2 a la vez. Para que la barra de energía vuelva a subir. Como no sé cómo son los botones... Iré probando en el teclado que es más fácil. A ver, utiliza ayuda para auto o manual. En otras palabras, si va a controlar el Chocobo vas a dejar que corra por sí mismo. Es bastante difícil que los Chocobos corran de la forma que tú quieras. Si no les gustas al Chocobo, no te escuchará. Realmente no puedes hacer nada por este. Pero a medida que los Chocobos que te voy a proporcionar son mansos y deberían ser capaces de tratarlos. Cuando haces la carrera, usa cambiar para acelerar. Cancelar. Para reducir la velocidad. Cambiar y cancelar. Voy a apuntármelo. Es una tontería, pero... A ver... Utiliza las teclas de dirección para mover el Chocobo izquierdo y derecho. Utiliza también X para pegar un acelerón. Aunque, por supuesto, si tu energía se acaba antes, hay varios Chocobos malhumorados y no te pueden controlar. Por lo que perderán su energía muy rápidamente. Para ese tipo de Chocobos deberías fijar los controles en manual y reducir la velocidad. Finalmente, alguna sugerencia para los incansables. Una vez que el primero y el segundo Chocobo hayan cruzado la línea de meta, pulsa Inicio para terminar la carrera. Pero no me explica cómo hacer para subir la velocidad. Bueno, ahí tenemos una materia de invocación también. Él es el nuevo. Hola, Joey. Tan guapa como siempre, gracias. A ver, entonces es... Cambiar. Cambiar es LB, creo. Cancelar es B. Va a ser complicado esto, eh. Que bueno, yo es bastante hijo de puta, eh. Es uno de los mejores choques que hay y... Más adelante, cuando intente conseguir subir de nivel a los Chocobos, es un contrincante bastante hijo putesco, la verdad. Pues hasta que nos lo vamos a ver, Cloud, dice yo, eh. Voy a comprobar el Chocobos. Espera aquí un momento. Vale, bueno. Creo que va a ser el momento, si me dejas... No me dejas entrar en el menú. ¿En serio no me dejas entrar en el menú? Materia Ramú. ¿En serio no me dejas entrar en el menú? Para mirar los controles. Más de que te parió. Bueno, no sé cómo me va a salir. Creo que cambiar es LB. Cancelar, creo que es el B. Y OK es la A. Cloud, dice Esther. Vamos a hablar con ella. A ver qué quiere decir. Gracias por esperarte. Escribo en la siguiente carrera. Este es un Chocobo que he preparado yo mismo. No pierde fácilmente. O si sabes cómo montar en uno. ¿Cómo era? Utiliza ayuda. Ayuda, creo que es en el teclado la B. Para elegir entre auto o manual. Vale. Utiliza cambiar para acelerar. Cambiar es acelerar. Y este es frenar. Vale. Puse inicio para terminar la carrera. Vale. 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 A ver si el manual me sale mejor. Si este hijo de puta se aparta y me deja pasar. Está hecho polvo el Chocobo. Es que es muy complicado. Me cago en la puta. No tener aquí la referencia de... Nada. De manera. Ya lo sé. A mí realmente me sabe mal. Pero si tú no me dejas entrar en el menú para mirar las teclas. Pues no puedo hacer nada, chiquilla. Y sé que hay una forma de recuperar la barra de energía. Que es R1 o R2. Pero es que no me van. No sé dónde el coño están. A ver, Esther. Hija mía. Sí, ya lo sé. Lo dejaremos en automático y voy a tomar por culo. ¿Por qué, macho? Cuando falte poco lo ponemos en manual y aceleraremos. Porque... Hombre, tú vete si quieres, ¿eh? Esto es automático todo, ¿eh? Lo que todo es. Yo no estoy manejando nada ahora. Bueno, este parece que tiene más energía. Bueno, este parece que tiene más energía. Bueno, parece que nos hemos destacado un poquitín. Ahora parece que sí que lo he hecho muy bien, joder. Bueno, pues hemos ganado la carrera, la segunda. Felicidades, ya eres libre, dice. Parece que nos ha preparado un regalo el señor Dio. Nos ha dejado un buggy. Ahora podemos cruzar los desiertos y el río sin problemas. Espera de fuera, dice la gris. Al sur del río hacia Gongaga. Gongaga o Gongaga o Lady Gaga o como se diga. Sephiroth. Bueno, sí, aquí ya volveremos más adelante. Entonces me quedo con el grupeteo. A ver, seleccionar para subirte, cancelar para bajarte. Cancelar es este. Bueno, ahora tenemos que ir hacia Gongaga, que a ver dónde está. Al momento podemos pasar por aquí, por estas zonas bajas. De los ríos. Ahí entramos en combate en vehículo también. Tampoco me acordaba de esto yo. Bueno, a ver. Invocación. ¿No lo dejas en piedra? Sí, elemento. Bueno, vamos a hacer invocaciones. Porque no me acuerdo qué elemento quitaba el estado piedra. No hay que andarse con tonterías. No hay que andarse con tonterías. Acaba de subir y frito un nivel. A ver. ¿Será esto? Creo que sí que es esto. No tiene pinta porque están aquí los turcos. ¿A qué te prefieres? ¿De qué te da tanta vergüenza? Vamos, ¿a quién prefieres? Y es lo de ahí. Prefiero a Tifa. ¿Y este cómo? Eso es injusto. Vaya, pobre Elena. Ella, ella, tú. No, a ella le gusta a Chen. Esto es una especie de culero que se ha montado aquí. Súper guapo también. Aquí nadie quiere a nadie. Todos quieren a todos. Estoy todo flipado. ¿Cómo no hablan? Ahí está Elena. Es tan estúpido. Siempre que están hablando sobre quién les guste y quién no. Pero Chen es diferente. ¡Oh, no! Esta siempre está metiendo la pata. Es que me encanta. A mí es de los trucos que más me gustan. Sin duda. Bueno, aquí creo que teníamos una batalla contra estos dos. Si no recuerdo mal. En el sector 7. Bueno, a ver. Invocación. Invocación. Magia. Cura. No. Invocación. No es realmente complicado, ¿vale? El combate este. Pero bueno. Más que nada molesto, ¿no? Por ejemplo, yo tengo a Cloud equipado con el aro de fuego. O con el anillo de fuego. Que va a parecer. Uno de ellos ataca con fuego. O sea, que con este lo tengo cubierto. Esto tiene un rayo 2, vamos a tirar un rayo 2. Tú tienes bio. Vamos a probar bio con el otro. Igual son inmunes al río. Hay al bio. No me extrañaría. No me extrañaría. Hostia. Se ha soltado unas hostias. Se deja un fino, ¿eh? Tampoco le hace mucho esto. A ver. Ahora sigue así. Magia. Vamos a curar a Barret. No son inmunes al bio. Por tanto, eso es bien. Vamos a utilizarle bio a los dos. No es telecura. Robarles a puntito de entrar en límite. ¿Se puede robar algo a todo esto? ¡Electropodo! Bueno, vamos a utilizarle un límite de Tifa. Perfecto. Bio a este. Parece que no le afecta. Pero es hora de irnos. Y se van. Y te dejan ahí con cara de gilipollas. 1.720 está bien. Un espía, quizás. Puede ser, puede ser. No, no puede ser, hombre. Pues igual sí. Barret. A ver. Magia. De hecho, creo que ya puedo quitarle la magia pura a Barret. Y ponerse la Tifa otra vez. Básicamente porque Tifa tiene la magia todos. Y eso nos va a venir muy bien para curarnos. Tema de invocaciones. Cada uno tiene uno, ¿no? Sí, vale. Barret tiene dos. Vamos a ver por aquí qué hay. Esta zona la verdad es que no la recuerdo muy bien. Golpe mortal recibida. Hostia. Materia. Golpe mortal. Interesante. Vamos a quitarnos este. Vamos a ponernos este. Parece interesante. Como decía, no recuerdo muy bien esta zona. Bueno, pues... Muy guapo, muy guapo. No es el monstruo, ¿eh? La Barret me la ha congelado el hijo de puta. Cuando voy a utilizar el... El límite. Pero bueno, tendremos el límite para otro combate. Tampoco pasa nada. Me sube de nivel Barret. Esto está bien. Bueno, de aquí salimos. Vamos por aquí, a ver. Ah, vale, 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 vale. Creo que esto ya lo recuerdo. Creo que aquí había una materia así, medio escondida. Voy a fijarme bien. Voy a fijarme bien. Aquí creo que aparecía Elena, puede ser. Una escarlata. Creo que por aquí había una materia escondida. Que para encontrarla... Me las vi putas. Bueno, aquí nos hablan de la materia. Es que no puedo con ella, ¿eh? Voy a empezar a picar en todos lados, a ver si la encuentro. A ver... No se va a hacer ninguna invocación. Vamos a ver algo que es mortal, a ver si esto que es. Bueno, 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 bueno. Bueno, te estás pasando ya tres pueblos, ¿eh? Bicho raro. Es un criticazo, ¿eh? O sea, es que no... Uff, otro límite de Barret. Yo juraría que aquí hay una materia. Lo juraría, lo juraría, lo juraría. Bueno, fíjame bien en todos lados, a ver. De hecho, voy a mirar la guía. No voy a arriesgarme. Vamos a hacer un jurado a todos. Y un Colcúa me lo aumentó la guía. A ver, esto es con Gaga, ¿no? Bueno, ya está bien. Es pegarme, ¿no? Hostia. A ver. Aquí está con Gaga. Tiri, tiri, tiri. Bueno, no me ha salido bien del todo, pero bueno. A ver. Coge la materia de invocación Titán. De invocación de tierra, me pone aquí. Hostia puta, pues... Me pone que hay una materia aquí, ¿eh? Lo que pasa es que no veo dónde. Joder, con el moniato este, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a ver el segundo límite de este. Ah, mira. Habéis visto la segunda invocación de Chocobo. Que es el gordo que aplasta. Vamos a ver a Aerolito. Hostia, a mí el límite que le quita de vida, ¿eh? Y es nada. La verdad es que están todos tiritando en cuanto a PMs, ¿eh? Vamos a tocar a empezar a chutarles éteres. No, primero voy a gastar la magia. Ahora sí. Éteres. Uno por aquí, uno por aquí y uno por aquí. Hostia puta. ¿Dónde coño está la materia? Sé que he estado súper escondida. Agastará ahí al aire libre, pero bueno. Ep, ep. Alcánzalo. Ahí está, sí señor. Sí señor. Me acordaba yo perfectamente de esto. ¿Materia? Bueno, vamos a quitar... Esta, porque Titán creo que es... Ahí está, ataque de tierra. Pero vamos a ponerlo... Pero es que, claro... Estos me interesan que suban... ¿Cuántos? 15.000 al siguiente nivel. Bueno, vamos a dejarlo así. Joder, sé yo que estaba aquí la puñetera materia oscura. Ahí oculta, ¿eh? Vale. ¿Y por qué lo he mirado en la guía? A ver... ¿Por qué lo he mirado en la guía, eh? Si no... Igual paso de largo. Vamos a ver si le hace algo o no. Hombre, estoy en vocación a algo le tendrá que hacer, digo yo. Vale. Ahora tiene que aparecer. Dio no le da nada porque esto es mío. Vamos a ver si vemos también esta invocación, ya que la tengo. Es Titán. Bueno, Chocolo. También la tengo en nivel 2. Por tanto, puedo utilizarla dos veces. Bien, bien. Hostia. Poderosa, ¿eh? Poderosa. La magia Titán. Bueno, la invocación Titán. Esto me puede salir un poquitín más de dinero, ya, hijo de puta. A ver si por aquí... Sale algo nuevo, ¿no? Vale. Voy a salir un momento del poblado a guardar. Porque no sé si aquí... Supongo que se verán puntos de guardado, pero... Básicamente para asegurarme. Hostia puta, ya estamos. Bueno, acabáis de ver el... El estado rana, ¿eh? Cuando te convierten en estado rana. Que no puedes hacer nada, básicamente. Tus ataques son una puta mierda. La suerte es que tengo objetos que me curan. Ahí tienes a barre convertido en rana. De hecho, no. No me esperaba yo que me atacaran con este estado tan pronto. Vale. Aquí vamos a guardar. Tengo uno con que existir, sí. Vamos a parar otra vez. Ahora ya estoy sin miedo de que me maten. Bueno, esto... Gongara... Aquí había que hacer algo especial, no lo recuerdo. Creo que no había así nada especial que hacer. No pongo nada a la tumba. Igual aquí tenemos alguna tienda o algo para comprar. Ahí tienes un reggaeton hecho mierda. ¿Cómo está la vegetación de al lado? Que está completamente muerto. Todo lo que es la zona de alrededores. A ver... Vamos a escuchar una historia, va. Sí. ¿Ya está? Pues la verdad es que son historias un poco mierdas, eh. Vamos a comprarte algo. A ver, diadema. Antisueño. A ver, tengo... Hostia, tengo casi 40.000. Lo que me extrañaba a mí. Esto que me dijeran que tenía que guardarme 20.000. Guiles. A ver, antisueño, antioscuridad. Proteger contra el veneno. Espíritu más 10. Antirrana. Magia mitificar. Magia tiempo. ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? ¿Esto qué era? ¿Son 12.000? 12.000, 17.000. Sí, voy a comprar esto de aquí. ¿Y qué era esa magia, hostia? No me acuerdo. Qué triste. Vamos a ver qué tiene de armas. Bueno, está de momento no me hace nada. Esta sí que es un pelín mejor. Tijera atómica tengo una. Pero claro, llevo equipado a la metrallita W, que aunque es un poco menos potente, tiene el crecimiento doble de materia. Varea golpeadora, también le sube bastante el daño a Erith. Aguja diamantada. Pumberán creo que tenía uno. ¿No? No me acuerdo. Empalar. Transforma en rana. Transforma en pequeño. Daño por fuego. No sé si tiene alguna... Algún arma ya para... Para estos tres. Pero bueno, se la compro. Hay nada más por aquí. Baja si quiere el mando. Vale, segundo de esto que hay por aquí. A ver, ¿qué tienes que contarme tú? Joder, macho. La verdad es que como contadores de historia soy un poco patético, ¿eh? Armación de elementos. 20, 16, 11, 3... Vale, beso de oncillas para rana. Vale. Esto es para... Pequeño. Blando es para petrificación. Bueno de saberlo. Y ya está. No tengo nada para comprarte a ti. Esto que es... Es para que hay algo interesante, parece ser. Ah, qué bueno. Sí, señor. Zack. Es verdad. Súper importante el nombre de Zack. Tifa lo conoce a Zack. Tifa lo conoce a Zack. Lo conoce, lo conoce. Es cierto. Bueno, si alguien quiere saber la historia de Zack. O Zack. Como que hay de llamarlo. Compraros en el Final Fantasy Crisis Core. Que te cuenta la historia de Zack. Lo estoy jugando a ratos. ¿Cuánto me cuesta? 80. Vale, vamos a pagar. Lo estoy jugando a ratos. He de decir que no es un juego que me entusiasme mucho. Es bastante... No me gusta nada. ¿Vale? El tema del sistema de batallas que tienen. Es un action RPG. Pero es una cosa muy extraña. Pero bueno, lo que es la historia y tal está muy, muy bien. La verdad es que le da gusto ver cosas como, por ejemplo, lo que es el Midgard, la parte rica de Midgard. Tifa parece que está nerviosa cuando hablan de Zack. Tifa, puntos suspensivos. Vamos a decirle que trabajemos duro para hacernos ahí los machotes con ella. Bueno, igual si veníamos con Aerys, la cosa cambiaba, ¿eh? No lo descarto, realmente. Megáfono blanco. Que es de... Vale. De Kaizid. 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 Joder, no me salía el nombre. Vale, yo creo que esto ya lo tenemos. Ya lo podemos salir. Yo estoy que esté de la mierda. Bueno, ahora tenemos que ir... ¿A dónde tenemos que ir ahora? Creo que era... Cañón Cosmo, puede ser, que no es lo que ahora. Un momento voy a mirarlo a la guía, a ver, creo que sí que es Cañón Cosmo. Sí, Cañón Cosmo. Nuestro siguiente objetivo es el pueblo natal de Nanaki. Bueno, ya llevamos... Pues casi, casi una hora y media, ¿eh? De directo a la tontería. Joder, lo estoy pidiendo con tantas ganas del puto juego otra vez. Que me pasa el tiempo volando. Bueno, pues yo creo que lo que haremos... Será llegar hasta Cañón Cosmo. Y dejarlo en la entrada, ¿vale? Guardar la partida ahí en la entrada y... Y dejarlo para... Ya supongo que para la semana que viene, para el fin de semana que viene. Porque esta semana lo va a tener complicado por temas de trabajo. Hacer algún directo en tres semanas, pero no lo descarto, ¿vale? Alguna noche. Mira que aquí había que... Que pierda el tranquillo hasta para subir. A ver... A ver si la cámara le da la gana. Vamos a entrar aquí por aquí. No es fácil llegar, ¿eh? A Cañón Cosmo. Hostia, pedazo de pepino, ¿no? Control, por favor. Magia. Rayo 2. Ah, eso podemos robarle. Creo que no, pero bueno. No se pudo robar. Hostia, ha fallado el... Dispara dedos. Bondida de enemiga. Vamos a hacer una margen de matra. Otro golpe, a ver si no falla ahora. Y otro ataque. Ahí, casi me subí de nivel cloud. ¿Es esto de aquí arriba, Cañón Cosmo? No sé. Ah, no. Parece que es esto de aquí. Esto de aquí, Cañón Cosmo. Pues igual me da tiempo de entrar y de hacer algo. Hostia, le he quitado. Encima le he quitado el largo alcance a Cloud. No va a poder alcanzarlo, claro. Cosa base de magias. O sea, tampoco... Hostia, que este quita la madre que lo parió. No, no va a tomar por culo, ¿sabes? O sea, no me lo pienso dos veces. A ver. Llevaremos una hora y veinte, más o menos. Ups. Acabamos de subir de nivel. El... El límite. Efectivamente. Pues lo voy a fijar ya. Bueno, hostia, aún no hemos visto golpe de martillo. Lo voy a dejar. ¿Vale? Para que veamos golpe de martillo. Esto está en nivel 2. Esto aún está en nivel 1, tío. Tifa, por favor. Tengo que estudiarme lo de los... Bueno, vamos a poner a Nanaki. Simplemente porque es su pueblo. Ay, que lío los botones, joder. Bueno, aquí... No sé si... Creo que sí que es ahora. O más adelante nos cuentan la historia de Nanaki. He vuelto a casa. Soy yo, Nanaki. Ey, Nanaki, estás a salvo. Vende, ideola abun bogenhagen. No, bogenhagen es... Es el padre o el abuelo de Nanaki. Aquí... Ya iremos volviendo más adelante. Aquí te van contando historias súper interesantes. Nanaki es Nanaki. Así se llama. Bueno, aquí realmente es... Red 13 es Nanaki. Aquí sí se llama, pero bueno. Le he puesto el nombre de Nanaki antes, perdonadme. Barret. Por supuesto. Ya sabéis. Bueno, vamos a dar una vueltecita antes de continuar con la historia principal. Como os digo, creo que es ahora. Que es cuando nos cuentan la historia de Nanaki. Lo que es la misión secundaria o la historia paralela. Es súper bonita. Muy, muy emotiva, por cierto. He de reconocer que... Podría haber sido la primera vez que lloro delante de un videojuego. Después de hacer su misión... La misión de Nanaki, la misión secundaria de Nanaki. Pero no, aguanté el tipo. Dije, yo soy un hombre y no lloro con un videojuego. Aquí no hay nada. Vamos a ver por arriba. Si hay alguna posada o algo. Ah, está la posada, vale. Cien guiles, bueno, me sobra el dinero. Bueno, ya creo que había un cartel de las tortugas. ¿Es en este, las tortugas, o es en el 8? Ahora mismo no lo recuerdo, la verdad. El paraíso de las tortugas. Ah, vale. Bueno, esto tenemos que recoger no sé cuántos son. Carteles de estos para que nos den algo. No recuerdo qué era. Obviamente, ya me he saltado alguno, seguro. Creo que en el edificio sin rabia uno. Ya ni lo miré. Así que esa misión secundaria tampoco la vamos a hacer. Ahora lo que me interesaría sería encontrar una tienda de armas. Y un punto de guardado para dejar la partida aquí. Aquí no es más feo que podemos ir, pero parece ser que ahora no. Como siempre, cuando se llega a un pueblo nuevo a hablar con todos. ¿Habéis venido a buscar el estudio de la vida del planeta? Vamos a decirle, así es. Aquí. Podríamos subir por algún lado, por aquí. Yai, Nanaki. Nanaki ha vuelto gracias a esta llama. Este fuego llama... Se llama la llama del cosmos. La flama del cosmos. Flama es llama en valenciano. He estado ardiendo durante generaciones. Es la llama sagrada que protege este cañón. La flama. He hecho una canción bastante chula. de Obrin Paz, que se llama La flama. Que si os interesa, o la buscáis por YouTube. Ponéis Obrin Paz. Acabado en T. Paz. Y ponéis La flama. Es una canción bastante chula, la verdad. Grupo de aquí de Valencia. Bueno, de aquí de Valencia es de Valencia. No de aquí de Castellón, pero bueno. La verdad es que han venido muchas veces a tocar aquí a mi pueblo. Creo que se han separado ya. Obrin Paz, creo que ya no tocan. De hecho, el último... O dos últimos conciertos fue aquí en el auditorio. Hicieron un acústico. Que para variar me pilló currando y no pude ir a verlo. Pero bueno. Lo se vistea bastantes veces en el Viñar Rock. Un grupillo así festero. O fiestero. Vale, aquí hay... Parece que es armas, ¿no? Vale. Crecimiento normal. No me interesa de momento. Igual la espillo para hacer la historia. Igual la espillo para hacer la historia. Y para levelear materias y tal gasto las otras. No se si me dará para todo. Bueno, este solo sube tres. Este no se yo si me importa o no. Pero lo que pasa es que tiene dos... Dos ligadas. Bueno, de momento no la compraremos. Espera un momento. A ver si tengo... O sea, la voy solo con club de cago en la puta. Bueno, de momento no voy a comprar nada. A ver, voy a echar un vistazo. Así que creo que si subimos para arriba ya seguimos con la historia. Creo que lo voy a dejar aquí. A ver, llevaremos... Una horita y media más o menos. Así que creo que lo voy a dejar aquí ya. Que ya son muchas horas. Este fin de semana le he dado fuerte y flojo. ¿Dónde lo guardo? Lo guardo aquí mismo. Han sido seis directos desde el viernes. O sea, yo creo que ha estado bien. Y nada, chicos. Sí creo que lo voy a dejar aquí ya. Ya estoy un poco cansadito de... De jugar. Como he dicho, han sido seis directos. Y coño que... Aunque lo estoy cogiendo con muchas ganas. Y se me están haciendo súper cortos. Aunque son hora y media más o menos de media. Casi hora y cuarenta minutos por... Por gameplay. Y... Cansa, ¿eh? Bueno, nada. Lo dicho, chicos. Esta semana, si puedo, alguna noche. Haré algún directo. No sé si de Final Fantasy VII. O de... Alguna otra cosa. Pero bueno. Seguro que el fin de semana que viene vuelvo. Haré un par de directillos más. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Y... ¡Hasta!